Para mí ser milenio es ser parte de una nueva generación, una generación emprendedora llena de sueños que podemos hacer de la comunidad algo mejor para todos nosotros. Soy bailarín, instructor, dueño de la Escuela Alianza Latina. Llevo aproximadamente en el rol de bailarín, coreógrafo, de más o menos 16 años. Formo niños artísticamente, a los cuales les enseño valores, disciplina y calidad de vida. Mis metas con este trabajo es que mi compañía artística crezca cada día más y más, logrando así ser reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Mi más grande sueño este año es poder conquistar el primer lugar en el World Latin Dance Cup realizado en Miami, que es el evento más importante a nivel mundial, el número uno. Entonces, venimos aproximadamente hace un año y medio trabajando con nuestros niños para este gran evento. Yo ayudo a la comunidad. Mi trabajo, el 80% es para los niños. Yo les enseño valores, les enseño respeto, responsabilidad y disciplina con este arte, que es el bailar. A veces los padres nos cuentan que los niños están en la casa todo el tiempo, pegados en el teléfono. Entonces, por medio del baile, los yo los mantengo ocupados, me los llevo tanto presentaciones nacionales como internacionales. Entonces, eso es un valor muy grande para los papás, que se sienten muy orgullosos de sus hijos, verlos en una tarima bailando, recibiendo un trofeo y siendo reconocidos. La llave del éxito es la constancia, el amor, pero lo más importante es la disciplina que uno tenga para eso. Si uno es disciplinado con algo que quiere, por más problemas que uno tenga en la vida y por más obstáculos que se le presenten, si uno es constante con lo que uno quiere, uno puede lograr muchas grandes cosas. Mi consejo para los jóvenes emprendedores de esta nueva época es que sigan luchando por sus sueños. Por más tropiezos que se le presenten en la vida, por más problemas que tengan, siempre cuando uno llega a la meta, uno se siente orgulloso de haber superado todos sus pasos, porque lo fácil llega muy rápido, lo difícil se demora, pero al final es lo más bonito y gratificante para uno. Así que sigan luchando por sus sueños y palandras.